Sustraendo H. Economía Empezamos la historia con el modelo clásico, y sus orígenes se remontan a finales del siglo XVIII, cuyos principales exponentes son Adam Smith, Jean-Baptiste y David Ricardo. Estos economistas clásicos creen que el problema del desempleo era una parte natural del siglo económico, que se autocorregía, y lo más importante, que el gobierno no debía interferir en el libre mercado. Bueno, vamos a ver qué nos dice la historia acerca de esto. Entre la guerra civil y los años 20, Estados Unidos sufrió periódicas expansiones y recesiones, con menos de 5 depresiones oficiales. Sin embargo, después de cada recesión, la economía ¡pum! siempre rebotaba. Exactamente como predijeron los economistas clásicos. Y esto sucedió así hasta 1929, cuando sucedió la caída del mercado de valores. La gran depresión de los años 30, la economía cayó en recesión, y luego en una profunda depresión. El PIB cayó alrededor de un tercio en 1933, y el 25% de la fuerza laboral estaba desempleada. Al mismo tiempo, la inversión empresarial prácticamente había desaparecido, al pasar de 16 billones en 1929 a 1 billón en 1933. Y mientras los economistas clásicos seguían esperando que la economía se autocorrigiese, entra en el escenario macroeconómico el economista John Maynard Keynes. Keynes rechazaba de plano la noción clásica de una economía autorreparadora, y anunció que esperar pacientemente la recuperación de la economía era infructuoso, porque a largo plazo todos estaremos muertos. Keynes creía que bajo cierta circunstancia, la economía no rebotaría naturalmente, sino que solo se estancaría, y aún peor, podría caer en un espiral mortal. Para Keynes, la única manera de lograr que la economía crezca de nuevo, era estimulando la economía con aumentos del gasto público, y así nació la política fiscal y la filosofía keynesiana. Los ambiciosos programas de trabajo de los años 30, junto con el boom de los 40 por la segunda guerra mundial, fueron suficientes para sacar a la economía norteamericana de la depresión, y elevarlas por aquí, a alturas incomparables. Y justo esta es la controversia entre clásicos y keynesianos. La controversia es principalmente una disputa sobre cómo una economía se ajusta durante una recesión, y encuentra la manera de regresar al pleno empleo. Por un lado, los economistas clásicos creen que un mecanismo de ajuste de precio curaría la economía. Concretamente creen que en caso de desempleo, los precios y salarios y tipos de intereses caerían, así, en bloque, y esto a su vez incrementaría el consumo, la producción y la inversión, devolviendo rápidamente a la economía su equilibrio de pleno empleo. Los economistas de esta corriente creen que la mayoría de las políticas del gobierno harán que las cosas empeoren. Así que la mejor política, según estos economistas, es poco gobierno, relativamente. A ver, déjame explicar esto con palabras más sencillas, para que todo quede claro. Los clásicos creían que en caso de una recesión, los trabajadores desempleados estarían dispuestos a cobrar menos, por lo que los precios y salarios bajarían, y los tipos de intereses también caerían, y tanto los precios y salarios bajarían hasta niveles donde nuevamente sería rentable a los empresarios contratar a más trabajadores, por lo que aumentaría el consumo, y este aumento en el consumo haría aumentar la producción, y este aumento en la producción, junto a un tipo de interés muy bajo, estimularía la inversión, y la recesión terminaría. Bueno, tenemos que por el contrario, los keynesianos argumentaban que antes que este mecanismo de ajuste de precio tenga tiempo para funcionar, sería sobrepasado por un mecanismo de ajuste de renta más mortífero. A ver, para los keynesianos, cuando una economía se hunde en una recesión, la renta de las personas cae, esta caída de la renta de las personas, hacen que consuman menos, y también que ahorren menos, mientras que las empresas, por el otro lado, responden invirtiendo menos, y produciendo menos. Así que esta reducción en el consumo, ahorro, inversión y producción, provocaría que la economía se hundiera mucho más en la recesión, en vez de regresar al pleno empleo. Ahora, podemos ver que estos debates, que se dieron ya hace mucho en los años 30, entre clásicos y keynesianos, son tan importantes, incluso hoy en día. Si necesitas ayuda personalizada, tienes que ver este video. Y si eres estudiante, y necesitas una fuente de ingresos, entonces tienes que ver este otro video. Y por otro lado, en la descripción del video, te estaremos dejando una guía con ejercicios resueltos. Y recuerda, que una buena forma de agradecernos, sería dándole me gusta, comentando, compartiendo, y suscribiéndote a nuestro canal.